La está ayudando con mototaxi, ¿verdad? Sí, claro, claro, para eso estamos. Hay unas unidades registradas aquí en French Art porque están legales ya. Ya nos acercamos a la policía para dar la documentación que ellos requieren y podemos operar sin ningún problema, ¿verdad? Estas mototaxi ya están registradas y están legales. Y eso es lo que estamos haciendo. Estas tres unidades que están para este sector no es de ahorita, están desde ya tiempo, desde que se les dio permiso a las otras del otro municipio. Exacto, están desde ya tiempo, solo es que no las circulaban porque... Ahí están los dueños, porque para evitar algún tipo de conflicto hasta terminar parte del proceso, ¿verdad? Pero ya una vez publicadas, entonces avanzamos en el trámite. Yo, Nelson. He solicitado el servicio de mototaxi por parte de la población, ya que es un servicio que es más barato, es cómodo y que tiene acceso a ellos. Sí, claro que sí, claro que sí. Ahí lo... Es obvio, la gente comúnmente por eso lo prefiere, pero es más que todo acá comunitario, ¿verdad? Sí. Todo el mundo tiene el derecho de vivir, si es la manera de ellos, porque hagan la fuerza de vivir. Porque si van a robar, lo van a meter presos. Entonces tienen su taxi para trabajar, déjenlo trabajar. ¿Locan Fimiro, y este mototaxi colabora también con la gente de French Arbor? Claro, ayer a medio día tuve una llamada para salir a Solitur, caminé hasta la Fuset, no había taxi. Pasaron dos taxis, iban llenos con turistas. Nadie me quiso... Esto sucede siempre que hay barco. Ah, bueno, ¿no? Entonces, déjenlo trabajar. ¿Los precios también de la mototaxi se acomodan al bolsillo de la población? Claro, claro, claro. Todo el mundo tiene que vivir. ¿Cuánto cuesta el mototaxi ya la volvamos? Yo no sé, yo no he andado en ella, pero ya la he visto otra cicla. ¿Pero ahorita sí se va a subir, porque iba a su carga, va? No, pero ahorita va, solo es una, y va, es de quica que tenemos en mi casa. No se ajusta, entonces la mototaxi no se ajusta. Sí, entonces queremos mototaxi, French Arbor. Exactamente. Para un buen servicio, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo se siente que ha recibido su bolsita? Muy bien, gracias a Dios y a la gente que está colaborando.